Con la disponibilidad de música mediante diversas fuentes y dispositivos digitales se ha incrementado el interés por manipularla y mezclarla. Ahora puedes convertirte en un DJ sin requerir una gran inversión. Pioneer presentó en México un sencillo, atractivo, ligero y muy colorido controlador básico para DJ, el DDJ WeGo. Su operación es sencilla e intuitiva, pues basta con conectarlo a una computadora a través de un cable USB, abrir el programa virtual o cualquier otro compatible e iniciar las mezclas. Este controlador ofrece muchas de las funciones avanzadas de un sistema profesional, efectos de sonido y la posibilidad de contar con cuatro reproductores virtuales. Tiene una tarjeta de sonido integrada, además de que su diseño se basa en componentes de alta calidad, lo que garantiza una reproducción de sonido clara. Gracias a sus dimensiones y a su peso de 1.6 kilos, puede ser transportado a cualquier lugar. La función Mixed Pulse permite que la intensidad de las luces ilustre si el ritmo de la música mezclada está sincronizado o no. Otra función es una ayuda visual desde el reproductor virtual, el cual mediante un haz de luz roja, confirma que la música está disponible. Durante la sesión, el DJ podrá observar diferentes patrones de luz que señalan los efectos y filtros gracias a la función FX Pulse. El DDJ WeGo está disponible en colores negro, blanco, rojo, verde y violeta, con lo que se adapta a la personalidad del usuario, además de que se puede modificar la iluminación LED del control del tipo Jock, así como de la interfaz gráfica del software. Los controles recubiertos con caucho facilitan la experiencia táctil del usuario para brindar una sensación de mayor certeza durante su operación. El controlador básico para DJ de Pioneer está disponible en México. Su precio oscila desde los $4,499 pesos.